...de los siete, tres con prisión preventiva, y el resto garantías económicas. No te lo puedo detallar. Y otro con agentes domiciliarios. Ahora bien, queremos decir esto en cuanto a la defensa de Juche, y los tres jueces que se presentaron aquí, a querer coaccionar a esa jueza. Que lo tengan bien aclarado. Esos tres payasos, esos tres jueces, esas dos jueces y ese juez, del cuarto colegiado, que vinieron aquí sin autorización del Consejo del Poder Judicial, vayan buscando abogados, porque le vamos a abrir dos procesos. Uno por prevaricación, porque vinieron aquí sin cita y sin convocatoria legal, y tildándose de víctimas. Y le vamos a abrir un procedimiento disciplinario. Quiero que uno de los miembros del Consejo del Poder Judicial, desde ya, se vaya inhibiendo por sus relaciones idílicas y amorosas con una de esas juezas, que lo conocemos todos, y no es un tema de secreto. Y a Santini Pereira, que se sepa que el expediente que él tiene, que él sabe que tenemos el dominio, se lo va a dar y a dar a la creación pública. Aquí tenemos, al margen de todo, cómo la Fiscalía Barrial le estaba solicitando a Aurich investigación e identificación de las cámaras de sectores populares. Miren, por ejemplo, los oficios de la Fiscalía Barrial de Naco, o Comunitaria de Naco, contentiva de identidad de personas con relación a varios asaltos ocurridos en la parte alta de la ciudad. Aquí tenemos, por ejemplo, que José Martín Enrique Rivera Gavirondo era el director de Aurich. Aquí tenemos, de la División de Casos Complejos, dirigido por Carlos Gómez Mejía, uno de los mejores investigadores, le estaban cursando invitaciones y solicitudes de datos de inteligencia a Auris de Jochi Gómez. Vamos a encontrar también de Fiscalía Barriales, miren toda esta fotografía de microtráfico, todo esto la jueza lo tuvo en su conocimiento y el propio PECA lo sabía. Todas estas solicitudes de tres fiscalías barriales no pueden constituir ni que labores de espionaje, donde se aclararon más de cinco homicidios y más de 50 asaltos. Y no hay un papelito que vincule a estos tres payasos jueces indagándole sus vidas. No había nota marginal en el nombre de ellos, porque sus nombres están en los portales, a no ser que ellos tengan temor de que se les investigue sus vidas. Con excepción de Santini Pereira, que reitero, tenemos un tema con él, no con ese papelito, con el pediente viejo que él tiene, en esta jurisdicción. ¿Ustedes de las declaraciones de la Cámara de la Cámara de la Cámara? Esta decisión del tribunal es el triunfo de la verdad sobre la mentira que la persona o sea, si es solo en este syndicato da la imputación de la Cámara de la Cámara de la Cámara, que ha hecho tres y contra otros, o sea, un cuarto imputado, impuso, arresto domiciliario, dejando en prisión al liderazgo y a la principal parte de esta estructura de corrupción. A partir de ahora, nosotros nos concentraremos en seguir trabajando para obtener evidencias con relación a las imputaciones que hicimos aquí, aún más evidencias a la gran cantidad que presentamos en este momento y seguiremos trabajando para incorporar a este proceso otras líneas de investigación que ya tenemos sobre la mesa que de seguro traerán consigo otros imputados. Pero quiero repetir, esta decisión es el triunfo de la verdad sobre la mentira y el miedo. Camacho, dice Carlos Balcárcer que la decisión del tribunal le fue incidida por la presencia de los jueces que vinieron ayer. La decisión del tribunal estuvo incidida por la gravedad de los hechos, por el gran daño que debe ser resarcido, por el comportamiento de los imputados, sobre todo imputados como el suelo, que se ocuparon evidencias de parte del Ministerio Público y que le estaba dando seguimiento a miembros del sistema de justicia. Eso, el derecho, fue lo que impulsó la decisión que tomó el tribunal en el día de hoy. Muchas gracias, juez. ¿Está cruzando con las medidas adoptadas? Esta decisión es el triunfo de la verdad sobre la mentira y el miedo. Muchísimas gracias. Bueno, van a trasladar a los imputados. Ven ustedes. Están a tratar de tener la reacción de algunos de los imputados, aunque... Ahí ven ustedes a los imputados que son... Fueron sacados de la sala de audiencia y recibiendo el apoyo de los imputados. Y ahora vamos a tratar de encontrar a Aura Costa, quien representa a... En el caso de nuestro defendido, lo tenemos que ver, es una garantía económica. Gracias, Carlos José Peguelo. Gracias. Estamos en vivo. Y en resumen, la decisión. Arresto domiciliario para la persona que nosotros representamos, le dieron prisión preventiva a Hugo y a Jocho le dieron prisión para Najayo, conjuntamente con Padovani. A los demás le pusieron garantía económica y a nuestro, como le dije, arresto domiciliario. Muchísimas gracias. Mira, yo estoy sometida a una investigación. Yo creo que por el momento debemos someternos a la investigación y ya más adelante, si nosotros pudiéramos pedir una revisión. Samuel Vaquero. La presión... Rechazo de la prisión preventiva. ¿Escucharon? Los que le dieron prisión preventiva, sí, para Najayo. Bueno, hasta ahora yo con la... Nos sometemos a una investigación y más adelante pediremos revisión. Porque no voy a recurrir en apelación. Muchísimas gracias. Ustedes ahí quedaron, es uno de los abogados, ¿cuál es el ambiente aquí? Desde... Luego de que la jueza de atención permanente dicte Najayo. ¿Estamos en vivo para el día de esa decisión? Bueno, es una decisión que por lo menos con respecto a mi representado, que es Fran Díaz. Yo le he dicho desde el día 6 que prisión preventiva no le tocaba a Fran Díaz. Y entiendo, 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 que aún siendo una fianza para lo que se presentó de él es mucho. Pero evidentemente el tribunal... ¿Qué se le presentó? Una fianza, una fianza. ¿De cuánto? Dos millones. ¿Cuál es el precio de Fran Díaz? ¿Cuál es el precio de Fran Díaz? Fran Díaz. Gracias. ¿Escucharon ustedes? Dos millones de pesos para Fran Díaz. Dieciocho meses de prisión preventiva para Jochi Gómez, también para Hugo Veras y también para Padovani. A los demás, dijo Ingrid, quien representa a Samuel Vaquero, quien se desempeñaba como jefe de tecnología del Intran, pues se le dictó prisión, arresto domiciliario. Sigue en sintonía con Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz. Desemarañan los casos que otros medios temen revelar, como los hechos de los cirujanos. Aquí lo que hicimos fue un cara a cara con el ex mayor general Guzmán Fermín. Guancho de este lado, el vehicarro de este lado, y la jipeta, un Alan Cruze, Verde Bosque, de ese lado. Bajaron los cristales, hicieron un cara a cara, ahí fue cuando Guzmán Fermín le dijo a Guancho, déle. ¿Tú viste a Guzmán Fermín? Cara a cara, con su bigotico, que tenía un bigotico, claro que lo vi, me recuerdo como ahora. Los cirujanos bajo el mandato de Guillermo Guzmán Fermín. En San Francisco de Macorís, una sombra de tragedia cayó. Una estela de dolor, pérdida y luto, dejó su huella. Una víctima. ¿Quién te da ese calcuchado? ¿Por qué te da? Con el copeta. Ahora nos queda el vacío, el dolor que no se puede describir. San Francisco de Macorís no olvida. La estela de dolor sigue latente. Otra víctima. Desde que me agarran, van a encriptar del vehículo, del rojo, ahí estaba el coronel Guzmán Fermín. Y Guzmán Fermín hizo señas que me multaran. Cuando yo veo que votan la bienvenida, que cojamos para los rieles, yo le dije, padre, ¿de para dónde que me llevan? Porque yo no soy gente de problemas, tú me conoces y conoces mi familia. Paredes el teniente, el primer teniente. Así que si él había querido, había evitado todo eso, eso no hubiera sucedido. Yo le dije, padre, ¿de para dónde que me llevan? No, esta gente quieren hablar contigo. Y él está metiéndole escopeta, el guancho está delante, montado. ¿Y qué está haciendo guancho? Metiéndole los tiros a la escopeta. ¿Local tuyo a la escopeta, delante de ti? Delante de mí, me dijeron que me dé montar y guancho me agarró por ahí, hasta lo veo, me metió por ahí. Y me tiró al suelo. Cuando me tiró al suelo, hizo gol de escopeta y me dio un cartuchazo. Un cartuchazo me lo dio en la pierna derecha. Me lo dio en esa pierna ahí. Y mire cómo me dejó. ¿Y te dio ese tiro ahí? Me dio ese tiro ahí. Y para él, él me puso el pie en el pecho. El teniente, para que no te moviera. Para que no me moviera. Cuando me dio el otro tiro ahí. En la otra pierna. Esta me la desbarató. Y el otro le dio el tiro y contra ti no le dio. No le hiciste ni en la otra pierna. Y volví y me dio ahí. Le dio otro cartuchazo en la que dije, no te habían hecho nada. Ahí me la acabo de granar. Los cirujanos, más que cicatrices físicas, dejaron familias destrozadas y una comunidad en duelo. Sigue en sintonía con corrupción al desnudo. La voz del que no tiene voz.